¡Nativa o extranjera, la misma clase obrera! No he ido para defender la nave donde vivimos, más de 450 personas con unas condiciones muy difíciles. Pero si no vivimos allí, ¿dónde vamos a ir? No tenemos otro lugar, tenemos solo allí. Y nos han quitado hasta la luz, no tenemos ni luz ni agua. Sí, vinieron los mozos el otro día para quitar la luz, sin orden, sin nada. Vinieron y hacer lo que les dan la gana. El ayuntamiento está haciendo todas las presiones para echarnos allá. Hemos venido, hemos llegado a las 12, justo, y han dejado entrar solo cuatro personas. Y estas cuatro personas, solo uno, se puede expresar bien en castellano. Todos los demás no se pueden expresar bien. Y no quieren que un representante nuestro que entre. ¡Juicio ilegal! ¡Juicio ilegal! Lamentablemente la sala del juzgado era muy pequeña y esto ha hecho que pocas personas pudieran entrar dentro y que necesariamente se quisiera reservar uno o dos sitios para que los periodistas pudieran dar cobertura a este acontecimiento. Lo digo para quien no entienda por qué ha entrado alguna gente y otra no, es porque el juzgado nos ha obligado a hacer una selección de una persona por cada uno de los abogados que había en la sala. Lo digo porque ha sido como motivo de confusión y hemos tenido que tomar decisiones muy rápido. Quiero también decir que, de alguna manera, el juicio ha sido un juicio que nos ha permitido explicar lo que queríamos. Hemos trabajado desde el primer momento en equipo de abogados, cada uno haciendo sus funciones. Y es bonito ver el resultado de todo este trabajo colectivo en que todo el mundo, también con las asociaciones, ha aportado su granito de arena para que este juicio pudiera ser un juicio en que al menos pudiéramos reivindicar nuestros derechos. ¿De acuerdo? A nivel, para que se entienda en qué ha consistido el juicio, primero hemos alegado que en su día, como hubo una denuncia penal, Ibrahima compareció en ese proceso con Andrés. Entonces, la propiedad tenía que dirigir esta demanda, esta denuncia, contra todas las personas que están ocupando la nave. Y conociendo que había, Ibrahima ha dicho que él vivía ahí, tendría que haberla demandado. Esto es, de alguna manera, una regla de juego que en el derecho tiene que respetarse y esto lo hemos exigido. Luego, hemos, de alguna manera, expuesto que esta finca ha sido ocupada varias veces porque la propiedad no está siendo usa de la misma y que, como está afectada, no puede ni venderla, ni alquilarla, ni hacer nada. Por lo tanto, que la gente viva ahí no le causa ningún tipo de perjuicio. En contrapartida, tenemos que una finca que no le reporta nada, están exigiendo a través de los tribunales que les sea de vuelta, cuando del otro lado de la balanza tenemos los derechos humanos de toda la gente que vive ahí, que tienen el derecho a la integridad personal, el derecho a la vivienda y el derecho a ser tratados como seres humanos con obligaciones y también con derechos, con lo cual se encuentra que hay una colisión brutal y esto significa que la propiedad está utilizando el derecho de una manera ilegítima o abusiva. La ley les da la razón porque son propietarios y pueden reivindicar que se les devuelva la finca, pero no tienen legitimidad para exigir que más de 300 personas queden en la calle sin alternativa a cambio de nada porque esta nave, cuando sea desalojada, o se irá al suelo y quedará un solar o volverá a ser ocupada porque no van a darle ningún uso. En este sentido hemos pedido que se aplace la fecha de desalojo hasta que se garantice que la gente es realojada y tenga una alternativa a nivel vivienda y a nivel laboral suficiente para solucionar esta situación. Hemos también alegado que durante todos estos años la propiedad y el ayuntamiento han tolerado el asentamiento de Josep Pla, así como todos los otros, y solo cuando se empezaba a reivindicar que la gente vivía en condiciones muy duras y se ha empezado a reivindicar que se respeten los derechos de las personas migradas, ha empezado a actuar y a preocuparse de la seguridad y la salubridad, cosa que nunca le había preocupado hasta este momento. A partir de aquí tendremos que esperar unos días que la jueza dicte una sentencia y en esta sentencia se dirá si nos dan la razón o no y cuándo va a ser la fecha de desalojo. Gracias a todo el mundo por venir, por ayudar, por apoyar y por estar aquí. ¡Cant persona! ¡Es ilegal! ¡Cant persona! ¡Es ilegal! ¡Cant persona! El juicio es una parte de la lucha, no toda la lucha. La lucha es venir aquí y hacerse visibles, eso es importante, hacerse visibles fuera de la nave y mantener la nave con una paz, con una tranquilidad, con un funcionamiento interior organizado. Eso también es lucha. ¡Cant persona! ¡Es ilegal! ¡Cant persona! ¡Es ilegal!